muy buena gente bienvenido a un nuevo unboxing una empresa llamada coto fans me ha enviado este producto aunque a simple vista sabe lo que es pero antes de enseñar el producto vale obvio habló un poco sobre esta empresa vale coto fans bueno esta empresa pues que más bien es una página venden camisetas de fútbol de todos los equipos nacionales de la liga liga con de francia de la premier league de la liga española de la serie a de la bundelliga de la mls de todo vale también venden camisetas de la nba de la nfl vale también y también camisetas de la fórmula 1 vale de todas formas lo vaya a tener todo en descripción pues si tiene alguna duda lo que sea lo va a tener con descripción páginas web sociales e información de contacto vale así que nada dicho todo esto os voy a enseñar el producto vale gente bueno gente pues como estáis viendo vale por aquí tenemos la camiseta de argentina pero la de entrenamiento vale o prepartido como queráis llamarla pero yo creo que es más de entrenamiento así que nada como estáis viendo vale es versión fan aunque la calidad de material es muy buena ahora lo vais a ver se nota que es muy ligera la verdad que no es tan tan pegada ni eso sino que es suertecita vale os voy a enseñar los detalles de la camiseta vale primero tenemos el escudo vale que en este caso no el escudo son tres letras vale tenemos aquí arriba las tres estrellas de los tres mundiales que llevan ganado vale que es bordado ha entorado el súper guapo la verdad luego tenemos en la manga izquierda vale tenemos el logo de adidas bordado vale en dorado vale en dorado y aquí toda el parche de todas las copas que llevan ganado vale la verdad que es una calidad increíble gente ahí como estáis viendo vale y luego en la manga derecha tenemos el logo de adidas bordado también vale y el parche de la copa américa de 2024 vale la verdad que como estáis viendo gente no se aprecia mucho pero la calidad es brutal vale esto de terciopelo luego aquí como como el parche super bien he hecho la verdad luego tenemos también por la parte delantera vale las tres estrellas que estáis viendo aquí una dos y tres de los mundiales que llevan ganado vale y como estáis viendo las tres estrellas luego tenemos las líneas azules en vertical y como es de entrenamiento pues está a ver que si quiere la puede personalizar pero yo en este caso la he dejado así que es como la tienen los jugadores de la selección argentina vale pero es muy raro qué que se personalice este tipo de camiseta porque es de entrenamiento no no es de juego no sé si me entendéis pero por nada gente aquí tenéis esta camiseta ya habéis visto que es una auténtica pasada la verdad así que nada gente es decir muchas gracias a cotofans por enviarme esta pedazo de camiseta ya habéis visto la calidad que tiene es increíble y brutal vale como he dicho anteriormente vale al principio del del vídeo vaya a tener tanto su página web en descripción redes sociales e información de contacto vale así que nada gente dicho todo esto Muchas gracias a costofan por enviarme esta pedazo de camiseta y nos vemos en el siguiente vídeo adiós